¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy os voy a enseñar cómo podemos conseguir games y monedas en nuestro favorito juego de Dominion Nation. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestro username y aquí elegir la plataforma que es Android o iOS como iPad, iPhone y todo esto. Por ejemplo, yo tengo Android, pues pongo Android y le doy en conectar. Ahora, esperamos un momento y como ves, nos está diciendo que está conectando con nuestro username. Ahora, una vez que se ha conectado con nuestro username, le damos en Office. Vale, una vez que le damos en OK, bajamos aquí y dejamos los games que queremos. Por ejemplo, voy a dejar 99.000 y aquí el 9 millones de monedas que quiero. Aquí si no hay nada, luego le damos en Generate y como ves, ahora se nos está creando el hack que nos va a dar el dinero que queremos. Como ves, aquí nos pone username, tal, tal, con nuestro ID, adres, local y todo esto. Ahora, una vez que nos da, que nos sale este mensaje que nos dice que tenemos que verificar. Yo no lo voy a hacer porque depende de cada país, entonces tú lo único que tienes que dar es verificar que eres una persona y que no eres un robot. Pero una vez que verificas, pues ya puedes pulsar el hack tool. Y esto era todo amigos, espero que os guste. Si les gusta, suscríbete a nuestro canal y dale like. Hasta luego, hasta el próximo video. Adiós amigos.